Y llega el momento de aprender para conocer nuestros derechos Scarlett como consumidores que muchas veces olvidamos, especialmente en estas vacaciones. Ahora en Navidad que la familia organiza los viajes, los planes, ¿qué va a hacer? Pues vamos a hablar un poquito de los derechos que tenemos en diferentes ambientes, tanto en las vacaciones familiares, cuando vamos a un hotel y también en tiempo compartido. Bueno y para orientarnos ya está con nosotros aquí en el estudio la abogada Ibelia Batista. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por tenerme aquí nueva vez. Hablando de vacaciones en familia, hace años escucho del tiempo compartido, una dinámica un poquito compleja en Nairobi porque es difícil descifrar de qué se trata todo esto, más que de un paquete de vacaciones familiares. Pero, ¿qué implica realmente comprar o invertir en tiempo compartido? Sí, es un tema muy interesante y muy importante porque realmente tiene una gran incidencia en el turismo dominicano y muchos extranjeros han optado por estos planes en República Dominicana. Muchos lo han disfrutado con éxito, pero muchos otros no. Los tiempos compartidos son una facilidad, es como un club de viajes, un plan vacacional que se le ofrece básicamente a la familia, son planes familiares. En otros países son derechos reales, o sea, son derechos inmobiliarios. En este país no, hasta ahora se ofrecen como clubes vacacionales, planes vacacionales en grupo. Y realmente la gente tiene que tener mucho cuidado con estos planes. No es que son malos, no es que no lo pueden hacer, sino que tienen que investigar bien cuáles son los pros y los contras de esa inversión. Generalmente son inversiones muy altas, que sobrepasan por mucho los mil dólares norteamericanos. Y mucha gente es sorprendida en su buena fe, inclusive estando vacacionando en otros hoteles, donde no es posible, no es factible por el tiempo, por la circunstancia de que la gente haga una decisión razonada sobre esa inversión que va a hacer. Hay muchos clubes o timeshares o tiempo compartido que sí ciertamente respetan la ocupación y le ofrecen el servicio real a la gente, pero hay muchos otros que no. Yo les aconsejo que si tienen algún inconveniente con este tema, pueden hablar con nosotros a través de nuestra página reclamos.dob, por nuestras redes sociales. Y que si lo van a hacer, entren al internet, investiguen, entren a TripAdvisor, busquen por Google, busquen los comentarios de otras personas que han utilizado ese club, ese plan vacacional o ese tiempo compartido. Miren cómo les fue a esa persona, si le engañaron, si pudo obtener el servicio. O sea, hay mucha información en línea que ustedes pueden utilizar. Y hay muchos derechos que consagran la ley de protección al consumidor para todo el que ha sido engañado, ha sido afectado en este tipo de negocio. A los que le ha ido bien, pues perfecto. Pero a los que no, traten de buscar información, preguntar, pueden acceder a mí o a las mismas redes para que puedan salir de este problema que ya cuando la gente se da cuenta que no va a poder, se convierte en un real dolor de cabeza. Y a veces el desconocimiento, ya tanto de lo que es tiempo compartido, pues lleva a la gente también a que desconozca entonces sus derechos. Vamos a explicar un poquito en qué consiste. Esto inclusive se da con hoteles que las personas pueden invertir en esa habitación y luego pueden ir en un tiempo específico reservando, ¿verdad? Sí, sí, reservando. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos hoteles que ahora mismo dan la ocupación porque tienen un cálculo real, tienen una disponibilidad real. Y la gente sí realmente puede reservar y puede obtener el servicio. Pero hay muchos otros clubes que no, que sobrevenden el servicio, lo publicitan demasiado, ofrecen una ocupación que no tienen. Entonces, ya la persona se desprende de 5, 6 mil, 7 mil. He visto gente que hasta 15 mil dólares, 20 mil dólares han dado en este tipo de negocios y no han podido utilizarlo. No disfrutan porque le están vendiendo una ocupación que es irreal. Entonces, la gente que está en esta situación, pues realmente la ley establece en el artículo 62 de Protección al Consumidor que estas personas pueden cancelar el contrato si lo hacen dentro del periodo de los 10 días posteriores a la firma. Y muchos otros también pueden cancelar posteriormente bajo ciertos requisitos que se pueden ver. Pero, ¿y qué ocurre cuando compras este tiempo compartido o cuando de repente piensas en vacacionar en otro país y haces la reservación a través de internet, ves todas las fotos, la oferta? Una cosa es lo que se puede ver en el computador y otra la realidad cuando tú llegas ya a ese hotel o a ese lugar para vacacionar. Si no es realmente, no es lo mismo lo que te están ofreciendo a través del internet o lo que están mostrándote por fotos a lo que tú encuentras cuando llegas. ¿Cuáles son tus derechos y de qué manera deben ellos responderte si ya tú no quieres quedarte alojado ahí o quieres que te hagan algún tipo de cambio? Sí, ya ahí entonces, ya cuando la persona llega, pues lo que tiene que hacer es, si está en otro país, lamentablemente va a tener que esperar a llegar al país de origen. Esos clubes vacacionales sí tienen una oferta en RCI, que es una cadena mundial donde la gente también puede reservar fuera. Pero siempre que usted no esté conforme o pase algo, no es lo que usted le ofrecieron, es otra cosa diferente, no es el lugar donde era. O sea, pueden pasar, como dice Carla, en múltiples situaciones. Usted lo que tiene que hacer es pelear por sus derechos, reclamar, buscar orientación, pero consumidor es una buena opción. Y buscar información en línea, buscar abogados, buscar orientación, porque sí existen herramientas. Aquí hay pocas, porque no hay regulación, los demás países sí tienen regulaciones más específicas. Pero por lo menos con el contenido de la ley, con los derechos generales, se puede trabajar en favor de la gente que esté más afectada por este problema. Ibelia, muchísimas gracias por acompañarnos y arrojar un poco de luz con este tema, que es sumamente interesante. Y que la gente desconoce muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Si ustedes tienen alguna inquietud, quieren hablar sobre el tema con Ibelia, pueden hacerlo, ahí están los contactos. Ella es abogada, especialista en derechos de protección al consumidor. En Consumo Legal, RB, encuentra toda la información. Sus redes, síganla, para que tengan consejitos prácticos y tengan cercanía con ella. Arroba Ibelia Batista. Y su página es www.reclamos.deo. Ahí pueden escribirle. Si usted pasó alguna situación con esto de tiempo compartido, escríbale inmediatamente y ya se pondrá en contacto con ustedes. Gracias Ibelia. Gracias.